Creí que el tiempo ayudaría a olvidar cada momento enterrar todo recuerdo y no fue así Nunca olvidé Pensé tener la valentía y comencé una nueva vida Me fui creyendo esta mentira, aún estás aquí Nunca olvidé Dame tus besos Como antes, no puedo dejar de De amar, ya no puedo seguir caminando si no estás tú conmigo Yo sé, muy bien que no perdonarás Las heridas aún están, pero déjame intentar No perderé la fe Que vuelvas junto a mí Dame tus besos Como antes, no puedo dejarte De amar, necesito de ti Tú me haces vivir Quiero tenerte Sé, como antes Reconquistarte Ya no puedo seguir Ya no puedo seguir Como antes Como antes Reconquistarte Ya no puedo seguir Caminando Caminando si no estás tú Caminando Conmigo Conmigo Gracias por ver el video